Hay que jugarla como por fuera ¿Cómo fue? ¿Ahí pasa el loquito este? ¡Capturando Baker! ¡Embuste! ¡Claher Knight Paso me dio ese loco ¡Tomamos Baker! ¡Vamos a la cabeza! El tipo que me mató me mató me mató con balas incendiarias ¡Espérense! ¡Tomando Charlie! ¡Están tomando Able! ¡No es posible que me matara a hermano! ¡Embatieron Able! ¡Mándan una bomba planeadora! ¡Hay información que reportar! ¡Tomando Able! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Lanzando una termita! ¡Claro que regrese! ¡Oh! 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 el palo. Tengo la información. ¡Pete sangre! ¡Perro guardián listo! ¡Maja furiosa! ¡Mandan una bomba planeadora! ¡Perro que ataque a la orden! ¡Sacan los perros! ¡Míralo! ¡Ahí van! Hice una clase de jugada Rocky ahí. Maté como a ocho corridos. Yo creo que a los diez lo hice ahí. Sin mentir. Mira cuánto tengo, dieciocho ya. A hecho maté, maté como a diez. Ahí corridos. En el respawn. Paquete aliado en camino. Aunque esta automata... La automata esta no perdona pa' ahí. ¡Baja doble! ¡Los hostiles le dieron a un cachorrito! ¡Riviré a su rato! ¡Hay información que reportar! Eh... cuando se vayan. ¡Perro guardián voraz en camino! ¡Oh no! ¡Le dieron a uno! ¡No se vayan mis perros! ¡Le voy a traerle al otro perro! ¡Estamos parejos! ¡Sol de baja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja! 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 ¡Perdimos a un perrito! ¿Quién es el mejor perro guardián? ¡Ferro guardián aliado en camino! ¡Ah! 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 vamos a ver esta pistola esta abusadora, esta muy abusadora este roc de donde salió ese roc? ahi esta el otro que estaba por aqui, habia uno viene uno por aqui tu no viste que tenia una ametralladura de rachas? me toco pero tocado, pero esta automata no perdona estoy en a cogiendo a parece que me mato ahi informacion de primera perdido saibold hmm no encontrare la garota el loco ese viene lanzamiento aliat reconocimiento hostil en el aire hay espias no este lado de respawn no me gusta no se me gusta el otro respawn no se no se no se no se no se estaba pegado un cero me atraparon me atraparon están tomando charlie no me atrapa este este fue el que me mató hay informacion que reportar doble baja muerte de sangre estan esta informacion es Ahora es un canto basura el escudo que tiene puesto. Por favor no me lo mates, no me lo mates. Es que le quería meter. Es que quería vengarme del tipo ese, me cogí ahí en el respawn. ¿Dónde está el escudo? Vale, le he cansado también a sacar. ¿Dónde salió? Ese campero, ¿de dónde salió? Mira, mira, en el respawn otra vez. Todos los objetivos, mantengamos posiciones. La victoria está cerca, tomémosla. Perdimos Charlie. Reconocimiento hostil en el aire, hay espías. ¿Qué están tomando, Baker? Uy, que le llegan a las 50, no puede. Uy, casito, se me faltaban dos. Sí, mano, pero me mató un tipo ahí bien loco. Chequeate, yo creo que esa es la jugada. Chequeate ahí, chequeate. Yo tengo que grabar esta partida. No, obligado. Mira, mira. Chequeate. Un montón y venían más y venían más y venían más. Y yo me curé y ahí fue que saqué a los perros. ¿Tú no viste la automata esa? Como lo duro que da. Sí. Se los lamba el lambillo. 26 bajas múltiples, dice. No es bastante buena. No es bastante buena. 37 ya la tengo